Hoy de Gabriel Miró leemos La tía Lutgarda y cerezas en el cementerio. Miró, llegó la contemplación de cómo se funden el espacio y el tiempo, y por ese camino al hoy eterno. Llegó a contemplar, perdido, olvidado o malquerido, el pobrecito instante de lo actual. En la angustia serenidad divina del hoy eterno. Ahora damos comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. Tía Lutgarda por Gabriel Miró Una autorizada criada, redonda, lardosita, Encendió la lámpara de bronce de la sala cuyas rejas se abrían frente a los salmiares. Y Félix vio, aterrado, que por las blancas y lisas paredes se precipitaban las sombras de dos piernas enormes unidas en los pies, y de un cuerpo colgado y retorcido. Luego los espectros quedaron fijos en el muro. Se volvió, y halló un Cristo muerto en la cruz encima de unas andas. Miras la santa imagen, es el Cristo de Pozuna tan milagroso, pero ven, descansa. Tía Lutgarda lo llevó al estrado, que era de paño rancio, muy rico, de color de oliva. Ella se puso al lado, y Silvio se sentó en la bútaca cerca de una mesita vestida con aldas de lo mismo del sofá. La criada trajo en copas de figura de Calis un delicado refrigerio de naranja. Sin alzar la mirada, preguntaba menudamente a Félix del viaje, de sus padres, de tía Dulce Nombre. En tanto, la señora movía el azúcar del refresco, acercaba las servilletas, blanquísimas y rizadas como pellas de leche, olorosas de cómoda o armario de fracantes maderas. Tía Lutgarda se levantaba para entornar la luz de la lámpara, para cerrar un libro de devoción y dejarlo en las andas para poner en el centro del mismo de la mesa un ramo de flores que estaba ladeado. Y tía Lutgarda no producía ruido, parecía deslizarse descalza. Todo en ella era recogido y suave. Aunque no llevaba hábito ni tocas de monja, traía ropa negra de mucha austeridad. Hacía voz delgada y queda, como si al lado hubiese un enfermo reposando. Y siendo tan hacendosa y trajinera, que todo lo repasaba y tocaban sus manos lisas transparentes, dejando en las cosas un sello de aroma de perfección, lo hacía tan blanca y calladamente, que acariciaba y adormecía. Félix recibió esa dulce virtud que emanaba de la señora. Se hundía en dejadez y en su ilusión de que era muy pequeño, muy débil, un niño dormido, y que aquellos pasos silenciosos y aquella habla apagada era solo, cuidados para él, que no quitarle de su regalo y adormecimiento. Miraba a tía Lutgarda y la frente de la señora blanca, grande más ancha que las mejillas secas, el cabello partido en bandas grises y lucientes, los pómulos enrojecidos, los ojos claros, muy escondidos por la flacidez de los párpados, la nariz, una línea de hueso, la boca, una línea de rosa pálida, el busto rugoso, toda la señora la veía dentro de un marco estampada en un lienzo. —Es que no tiene costumbre, y está rendido, oyó que musitaba esa rancia y esfumada pintura. —Sí que es verdad. El sol, el camino, murmuraba la criada. Hablaban de él, y oía las voces muy remotas. —Yo no, yo no estoy cansado, se escuchó a sí mismo también desde muy lejos. Y como las mujeres insistieran, él sostuvo que lo juraría. —Hijo, no jures, no jures, pues estás rendido. Y se lo llevaron al comedor, y Félix decía, lo que me parece que estoy encantado de tan a gusto es Guillermo, lo mismo que Guillermo para agradar. Dulce, que sí es, de veras, señora, es don Guillermo, don Guillermo. Entonces Félix emergió de su sueño. Otra vez el nombre de su padrino volvía su alma hacia un hundido pasado de bellezas y lacerías románticas. Recordó lo que oyó en su hogar de tía Lutgarda cuando la noticia de la muerte de Guillermo llegó a la Olmeda. Tía Lutgarda, antes gentilísima, fina y cándida, como las azucenas, lloró mucho y enfermó, y su primorosa belleza fue consumiéndose en la brasa de padecimiento. Amaba y veneraba a su esposo don Pedro, como a un severo padre espiritual, como a un iluminado cuya alma era morada de Dios y que le hacía meditar en la eterna vida. El hermano Guillermo le atraía el pensamiento a la vida misteriosa y temida de un mundo de pecado, de muerte, pero triunfal y de quiméricas hermosuras. Llegó el fin del esposo y, presintiéndolo el piedoso varón, se hizo llevar al monasterio de Benferro, protegido siempre cuantiosamente por la Olmeda, y allí, rodeado de toda la comunidad, asperjado de agua bendita, muy ungido, besando santas reliquias y oyendo salmos y, de precaciones, rindió su espíritu al Señor. Bajaron el cuerpo a la iglesia, y sólo entonces pudo verlo la esposa y besó los pies del muerto como una penitente. La gente murmuraron que había llorado más a don Guillermo que a don Pedro. Durante la cena, casi todas de aves, tan pulcra y exquisitamente guisada y servidas, que más bien parecían ofrendas de religioso holocausto, hablaron mucho a Félix de su casa, de la don Eduardo y del concierto de la buena prensa. La criada, que imitaba en la palabra a su señora, tuteaba a Silvio, y cuando mentaba a Isabel no le daba título de señorita, sino que le decía, Belita, nada más. Disminutivo utilizado por Tía Lutgarda, y que ya hizo la santa madre Teresa de Jesús para nombrar a una predilecta novicia, todavía rabazuela muy graciosa, hermanita del padre Jerónimo Gracián. Bueno, pero esto no se dice que lo supiera doña Lutgarda. La criada se llamaba también Teresa, y, según se ha dicho, era mujer colorada, rolliza, mantecosa, de cabeza menudita, tenía la boca hendida, a caso del mucho besar altares y losas del templo, y se pasmaba, se sobresaltaba de cualquier poquedad. Imaginaba Félix que Teresita sería doncellona porque no lograba fingírsela sonriendo, enamorada y placentera a hombre alguno. Le parecía frailecida o fábula puesta al servicio y compañía de esta señora monja. Salió Teresa por otra vianda. Preguntó Félix y supo que la buena mujer sí que conocería varón y aún más, pues estaba dos veces viuda. —¡Válgame el buen ángel! —pensó Félix. —¿Y cómo serían esos hombres? El primero quizás un criado de colegio de religiosos, macizo y rasurado, con larga blusa y recios zapatos heredados de algún padre de la comunidad. Pero, ¿y el segundo marido? Por fuerza debió ser también fámulo o demandadero de convento. No acertó Félix. Sonriendo templadamente le dijo tía Lutgarda que entre ambos fueron mozos de posuna, hijos de labradores acomodados. Vino Teresa y callaron todos. Y como no quisieron probar un guiso de pernil que aquella trajo, se sirvieron con potas y rubios melindres bañados en miel y un canastillo de cerezas grandes relucientes que descansaban sobre hojas frescas de su mismo árbol. Toda la mesa pareció regocijarse en cada fruto. Encendía la lámpara un rubí húmedo. Así como un guante, una cinta o listón, un pañuelo, o el perfume predilecto de la mujer amada nos presenta su imagen según dijo Binet y, aunque no lo hubiera dicho, aquella colina de jugosa fruta y el verdor del cerezo dieron a Félix la visión regaladora del paisaje. Se le atropellaba la ansiedad de contemplarlo y gozarlo y dijo No descansaré hasta que pueda ver todo este campo, de tantos recuerdos para vosotros y para mí, de tanta emoción. Tía Luz Garda suspiró enternecida y se quedó mirando sus manos, cruzadas sobre los manteles. Silvio quiso ponerle cerezas a su primo y no lo permitió Félix, pidiéndoles que antes se sirvieran ellos para después poder estar sus manos libremente por aquella grana joyante y olorosa. Hijo, no merecen estas cerezas tu entusiasmo. Son las más tempranas y las más ruines. Más adelante las tendrás riquísimas. —¡Qué cereza, tía Luz Garda! El de Pozuna. El del cementerio ya resulta negro de tan apretado. Come sin recelo que estas cerezas no son de este pasaje y están recién cogidas. —A mí me es igual que sean de allí. —Dulcísimo —gimió la criada. —¡Félix! ¡Félix! —exclamaba la señora. —No lo digas más —le imploró Silvio. La marchita boca de tía Luz Garda se había doblado manifestando repugnancia, pero de súbito se dolcificó su cansada faz, levantó los ojos siguiendo el vuelo de un recuerdo y exhaló. —¡Oh, Félix! ¡Qué impresión tan inefable tuve en Roma cuando tu tío Pedro me dijo que en los jardines de Santo Padre había visto un cerezo! A Félix se le resbalaba entonces por el paladar el agridulce zumo de las cerezas y aspiraba con avidez el olor de un grumo de las más gordas y encarnadas. Era dichoso puerilmente y hasta imaginó suyo a los sagrados jardines del Vaticano. Doña Luz Garda proseguía. —¡Oh, Félix! Si hubieras visto aquel viejecito que al mover su mano para bendecirnos daba verdaderamente la vida de la gracia, Dios mío. Se nacía otra vez y con llanto de un goce nunca sentido. Nosotros, los peregrinos españoles, alcanzamos un don precioso que jamás se olvida. Doña Luz Garda tenía la mirada en venturoso arrobamiento. Palidecía intensamente. Se acercó la copa a sus delgados labios. Nada más los humedeció, luego dijo. —¡Tú ya sabes, Félix, que al sumo pontífice se lo besa! —¡Sí, el pie! —¡No, hijo mío, la sandalia! —Bueno, es igual. —¡Que ha de serlo, no lo digas más! Le reprendió, sonriendo su primo. Pues nosotros le besamos la mano. Hubo audaces y codiciosos que dieron dos y tres besos en aquella mano que parecía de mármol, de tan blanca, fina y helada. ¡Qué emoción! Besamos a Dios mismo. Todos contemplaban a la señora. Entre las rejas había pasado una luciérnaga. Se subió al cestillo de la fruta dejando en la púrpura húmeda y jugosa una gota de esmeralda. Fuera sonaron broncos ladridos y un trueno retumbó en toda la noche. Trueno, blando, hondo, repetido, que casi quedó sepultado por muchas voces recias que gritaban ¡Salve, Virgen pura del Cordero, Madre! ¡Salve, Virgen bella esperanza nuestra! ¡Salve, salve, salve! Y esta letrilla, compuesta por un curioso cancionero de Pozuna, pareció que las entonaban gigantes o las mismas cavernas de las montañas. Doña Luzgarda y la dueña Teresa repetían compungidamente esperanza nuestra ¡Salve, salve, salve! Y suspiraron al signarse. Después se levantaron todos y salieron al vestíbulo. Abiertas las puertas, puertas de fortaleza claveteadas, gemidoras y enormes, resonó en las eras el bullicio de la muchedumbre. Relumbraban dos faroles siriales, un estandarte de cofradía se torcía sobre los hombros de un viejo que aullaba al reírse. Félix, doña Luzgarca y Silvio se recogieron en la sala de andas. De nuevo cruzó por las paredes la sombra del señor. Ya. Entonces había vuelto la furia del bombo y las voces rezaron la letanía haciendo un temeroso rumor de oleaje. Por mandado de la señora el viejo cachicán de la Olmeda abrió las hondas bodegas y un vau de humedad de toneles rancios, de piesgos y de lagares se esparció por todo el ámbito de la inmensa entrada. Tía Luzgarda contaba al admirar lo félix que esos rústicos cantores venían de las noches de los sábados desde Pozuna y cruzaban los campos pidiendo para la fiesta de la Concepción en diciembre. ¿Y andan con bombo, pendón y cereales por esa estrecha senda sin descalabrarse? Hijo, ¿y eso te maravilla? Pues por el mismo camino llevan y traen esas pesadas andas para la procesión de Semana Santa. ¿Y no caen rodando por esas barrancas? Hijo, rodar, ¿qué quieres que ruede? Toma, las andas, los hombres, las luces, todo. La cruz, ¿había de caer y rodar, hijo mío? Dice de nuestro Señor, dulcísimo, calle, calle. Le imploró espantada la viuda Teresa. ¿Qué pensamiento, Félix? Murmuró Silvio. No lo tengas ni lo digas más. Y todos alzaron los ojos a nuestro Señor muerto en la cruz. Doña Luzgarde y Teresa se angustiaron mirando las desolladas rodillas de Jesús. La sangre, las llagas, las moraduras parecían recientes, como si la venerada efigie se hubiese realmente despeñado. Félix estaba arrepentido de la simplicidad de sus palabras que había resultado sacrilegio. Pero tía Luzgarda no pronunció anatema sobre tan distraída alma como hubiese hecho doña Costanza. Apiadábase de él y temblándole el corazón se dijo Tiene padre cristiano muy severos y su alma no es hija de la suya. Lo tuvo Pedro a su lado paseándolo por estas soledades contándole historias de niños mártires y no recogió los santos fervores y enseñanzas de mi esposo. Dios mío, que en todo es Guillermo. ¿Vendrá también sobre él la perdición? Amateresa me ha dicho que por la noche esgrazlan las cornejas en los sobrados. No pudo seguir el soliloquio de la señora porque fuera se produjo un alboroto de risadas. Ya los cantores habían bebido mas siempre los sábados tenían abundante agasajo de aloques y aguardiente y nunca osaron reír con tamaña libertad. ¿Qué pasaba? Félix había salido y contendía iracundo. Aquello era una pendencia. Llamó la señora y el labriego mayor de la hacienda se asomó al quincal diciendo mire que no sé si pasar o qué. Se lo mandó doña Luzgarda y al mirarlo dio un grito de miedo. Era un viejo roblizo y socarrón de sus manos colgaba un animal monstruoso. ¿Qué es eso tan horrendo que traes? ¿Es un pollo muerto? Pero ¿de qué figura Dios mío? ¿Qué le hiciste? No lo adivinará la señora por mucho que piense. Detrás pareció una espesura de cabezas campesinas rapadas barbiechas al reírse mostraban los dientes y encías que resaltaban muy blancos y feroces. ¿No conoce a mi pollastre aquel que acometía más que los mastines? Pues quise criar raza como ninguna. Y el labriego contó que la fiereza y arrogancia del gallo le despertó el pensamiento de ensayar una transformación de casta que había que nombrarse pollos del demonio y le recortó la amplísima cresta que le colgaba y en dos heridas que le hizo injertó dos espolones arrancados a otra ave agudos lo mismo que dos navajas. Crecida la carne en las llagas los espolones quedaron firmes erizados como dos cuernos y para que la ilusión fuese cabal lo desplumó. Espantaba espantaba verlo las gallinas le huían el pollastre enfermó y ahora lo halló muerto y lo había sacado para pasmo y regocijo de los mozos el diablo se había muerto un diablo lo mismo era. La señora y Teresa ya no osaron mirar la horrible ave martirizada. Silvio aunque era de compasiva condición no podía remediar la risa. ¿Qué te parece Félix ese maldito Alonso qué te parece? Félix se retorcía de dolor y padeció más por una ilusión grotesca y prodigiosa y fue la de atrojársele que Silvio tenía partida de calzada frente y le insertaban los pies. Félix se retorcía de dolor y padeció más por una ilusión grotesca y prodigiosa y fue la de antojársele que Silvio tenía partida la calzada frente y le injertaban los pies de Alonso pies que parecían hechos de tierra blanca y de raíces quemadas y los veía en el cráneo de su primo y era su frente la que sentía las desgarraduras. Oh tía Luzgarda ese hombre es un bárbaro. La señora sonrió a los campesinos y los despidió discretamente. No Félix no no odies al pobre Alonso como lo aborreció tu tío Guillermo. Nadie comete crueldades sabiéndolo. Alonso estuvo nueve noches sin acostarse por curar un perro lisiado y sarnoso que recogió en el monte. Silvio cabeceaba sobre el respaldar de su butaca. La lucerna de las andas crepitaba apagándose. Un estremecimiento de la noche trajo el sonar de horas de la aldea. Dieron las once. Félix y estaba rendido. Silvio llevó al forastero a su dormitorio cuyas ventanas daban abajo un gollizo de las sierras negro y siniestro. En los montes en los sembrados en la ribera temblaba la lira de la menuda fauna. Era un vibrar apacible rizado de grillos y alacranes y parecía subir hasta las estrellas que también se estremecían como los dulces rumores. Y dentro de esta música agrestre desbalaba la canción cristalina de los manantiales y rugía una acequia lejana. Félix siguió con el oído el sonoro camino del agua y creía percibirla hasta apagarse rompiéndose sus notas al traspasar las hierbas caedizas de las márgenes. De la olmeda brotó una explosión de cántigas de ruiseñores volcándose derramándose en la callada noche olorosa de madres selvas. Félix se sintió muy solo. paseó por la estancia su blancura la noble ancianidad del mueblaje la cama grande de columnas y velos la luz de palmera bendecida sobre la palita de loza azul y luego el silencio y la sensación de grandeza y vejez de toda la casa y de la profunda noche de este paisaje le llevaron imaginativamente a remotos tiempos cuando poblaban el solar los valdivia que decidieron su vida. Él aún no existía y ya estaba plasmada y sellada su alma con herencia de misticismos de miedos de pesadumbres de alegrías y apasionamientos delirantes. Fin Las cerezas del cementerio Cuento de Gabriel Miro La madre Giner y los hijos llegaron a la heredad del valle Posuna cuando la abundancia doblaba el ramaje de los cerezos y trenzaba y rendía los panes. La bendición del Señor que bajaba las tierras de don Eduardo solía beneficiar también los campos de toda la llanada. Pero ese año la divina merced era copiosísima. Amos y labradores se hallaban en el portal conversando de cosechas. Estaba tan contento Giner que se reía sin saberlo descubriendo su lengua temblorosa y su dentadura amarillenta y afilada. La esposa le miraba beatíficamente y su carne que de la opulencia había pasado a la crasitud se le desbordaba movetiza por todo el ancho asiento. La madre se volvió a los criados y señalando con su rochizo índice hacia el matrimonio le dijo yo no encuentro más felicidad. Una labriega viejecita le repuso no les falta sino un crío cállese de críos y no piensa que sí que lo querrán ellos no lo permita Dios exclamó la nuera y siguió mirando al señor Giner que ya adormitaba ay no no apetecía más felicidad y este verano ella y su esposo respiraban libres de sustos pudiendo pasear hasta la misma Olmeda residencia de monjita desde la muerte de doña Luz Garda aquel pobre sobrino de la señora cuántas rarezas hizo y qué empeño señor en decirla y creerla desdichada y con mucha ternura le quitó al marido las moscas que le chupaban en los lagrimales luego habló félix con la madre chiner que de todo hizo glosa y resumen murmurando al cabo por recuerdo de él nos mercaron el retiro en 342 mil reales y había costado 225 onzas a carta de gracia de veras justo mire allí no son las que cruzan por el olivar todas de negro pobre de inglés y qué luto llevan a buen seguro que la viuda más se los pone por el otro y es posible pues claro y este año que no haya amistad con julia como lo hubo antes ya sabe su afrenta no conviene pasar de saludo jesús mil veces no ni el saludo apatecerían las enlutadas según cuidaron de aparentarse de la heredad y ni siquiera se volvieron a mirarla caminaban por un arenoso sendero de la ribera y sus sobrillas y sus rubias cabezas se copiaban dentro del sosegado río la palidez la negrura de las ropas y hasta el silencio de las damas imprimían en su belleza un sello espiritual de meditación y de infortunio doña beatriz había dejado las ciudades del fallecimiento de lampes que expiró en los brazos de su copero la viuda puso en la casa en sus jardines llenos para sus ojos de la figura de félix hondadísimos custodios y ella misma también atendía amorosamente esos lugares haciendo rápidos viajes a almina elegido el retiro para su perpetua residencia lo compró lo amplió lo ennobleció y la huerta de giner se transformó en espejo de la elegancia y melancolía de doña beatriz cuya largueza y dulzura le abrieron la voluntad de las monjas carmelitas dueñas del antiguo solar de los valdivia el blanco álamo estrado de su perdido amor era por la tarde su predilecto asilo y locutorio de sus recuerdos y allí donde la mirada de julia les sorprendió y les hizo descender de la exercitud el reconocimiento de la culpa allí recibió otra mirada de la hija llena de lágrimas y recogió todo su cuerpo lo puso sobre sus rodillas y le descansó la atribulada cabecita en su seno besándola deliradamente julia venía repudiada de silvio se habían casado en valencia sin el perdón de doña costanza pero don eduardo y beatriz los protegieron para que fundasen un hogar silvio era un marido torvo erizado de sospechas inquisidor meticuloso de palabras de los pensamientos y hasta del cuerpo de la esposa julia lloró mucho la muerte de félix que el buen don eduardo les comunicó después de dos meses silvio llegó a prohibir enfurricidamente estas lágrimas cuando algunas veces pronunciaba la esposa el nombre del muerto silvio sentía que le mordían en los profundos del corazón y siempre dedicaba un comentario suavez a las románticas aventuras de su primo qué te parece si resucitase o te saliese algún félix por estas calles una mañana vino carta de doña beatriz y en ella lo nombraba dándole noticias emocionadoras de lo postrero de su vida el marido espió la lectura o julia leía con más detenimiento y complacencia que nunca y su boca hirvió en maldiciones para félix y en las palabras de oprobio para doña beatriz la hija se revolvió defendiéndolos y el celoso rugió riéndose y salivando eres de la misma sangre y harás lo mismo que ella si no lo has hecho ya con otro más o menos félix yo y julia se contuvo porque la queja y la protesta inflamaban a la madre después recuperada altiva y serena le dijo quiero ser como ella nobilísima como ella que pecadora o no nunca sea envilecido beatriz besó las lágrimas de su hija y abatió su frente enrojecida por el recuerdo de la mañana en que enajenada de celos había codiciado esas bodas se asomaron al santo cercado después la madre siguió sola sobre el fresco y blando herbazal penetrando el sol que se esparcía como un riego de luz quietecita remansada dentro de las amapolas el ramaje de los cerezos ocultaba doña Beatriz techándola dulcemente en la umbría de un rincón vio una rosa tendida grande afelpada de hierba una mano había esculpido cegando brisnas de verdura las letras del nombre de Félix doña Beatriz besó esa palabra temblaba un gorjeo de los pajaritos que acudían a la querencia de esos árboles y de esos muros envueltos siempre en la quietud de todos los silencios vendía una rama cuajada de las primeras cerezas se alzó la señora y las entibió con el fragante aliento de toda su vida y después ella tomó del dolor y dulzura del árbol pero no desfallecía de la emoción ansiada sólo era fruta con el mismo sabor que antes de morir Félix crujió otra rama doblándose bajo otras manos y apareció Isabel y vio Beatriz que los ojos de la doncella lloraban y que sus labios sonreían celestialmente Isabel nunca había comido de esos árboles y ahora sorbía y comulgaba la esencia del amado con las cerezas del cementerio Fin ¡Gracias! Gracias.